¿Cuánto cloruro de magnesio tomar? Hola amigos, bienvenidos. Ya sabiendo los beneficios del magnesio que vimos en el video pasado y que concluyendo es un nutriente que necesitamos para mantenernos sanos y que las recomendaciones de los especialistas en bioquímica y medicina actual es consumirlo de por vida, especialmente todas las personas cuya alimentación es deficiente de vegetales, verdes, semillas y en general todos mayores de 40 años, igual que los deportistas o personas con síntomas de deficiencia de magnesio. En la presentación de cloruro de magnesio en forma de cristales o sal o polvo como lo quieran llamar, una forma muy usada es en un litro con agua hervida fría, 30 a 50 gramos de cloruro de magnesio según la persona y tomar una copa del tamaño de vino 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Podemos también colocar el cloruro de magnesio en un frasquito de vidrio, ya que por ser un compuesto altamente higroscópico, es decir, que absorbe rápidamente la humedad del ambiente, se torna como líquido, o sea que se convierte de cristal a aceite y gracias a que impide el crecimiento de bacterias no se daña, sino que además no necesita conservantes ni aditivos. Tomamos una cucharadita de palo plástico de la capacidad de 2 gramos con cloruro de magnesio y lo combinamos con un vaso con agua o jugo según tu capacidad de producir ácido estomacal. Las personas que tienen mucho ácido clorhídrico que frecuentemente sufren de acidez, lo deben tomar en agua para que diluya la acidez, ya que recordemos que es un producto alcalino. Y las personas que producen poco ácido clorhídrico lo deben tomar con jugo de naranja, limón, viña, toronja, para no tener que gastar el ácido que el estómago necesita para hacer la digestión. El cloruro de magnesio no queda hábito, es un elemento natural sin ninguna contraindicación y es compatible con cualquier otro medicamento simultáneo. La hipermagnesemia de forma oral con el cloruro de magnesio no se da, lo máximo que ocurre es algo de soltura de estómago por su efecto laxante. En ese caso se toma solo dos veces al día o se baja un poquito la cantidad. Recuerden que cada uno debe aprender a medir su límite de tolerancia con absolutamente todo lo que ingiera. También se consigue el cloruro de magnesio en cápsulas para las personas que no les guste el sabor de la sal del polvo de magnesio. Bueno amigos, es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!